La Tierra Vale, tenía una señal grande de hierro y fijaros lo que hay aquí, llevo un buen rato acabando y mira, se ve aquí una esquina de lo que parece una caja o algo así ¡Vamos! Otra moneda, madre mía chaval, soviética es ésta Del 1940, ésta es de la guerra, mirad Esto pertenecería a algún soldado soviético que vino a luchar aquí ¡Alucinar! Increíble lo de las monedas chaval ¡Qué jarto! Yo flipo con las movidas que están apareciendo aquí, estoy quedándome bocas Al parecer, por lo que nos dice Iván, aquí hay un campo de concentración que llevaron los alemanes y por eso podemos encontrar tantas monedas y tantas hebillas alemanas además aquí cuando entran a los rusos se la llevaron todo por delante y por eso tuvieron que huir los alemanes Este sitio es espectacular para buscar espectacular Escuchar está y mirar, fijaros Noventa y seis chaval Noventa y seis chaval Que suena muy bestia esto Creo que es silver Creo que es silver o no No, 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 ¿qué es eso? Es un cuchillo Ah, un cuchillo Es un cuchillo de cuchillo No, 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 no es silver, es aluminio Muy bien, ¿no? Veo esta parte y creo que... Una parte de un cubierto de algún soldado de aluminio Flipáis el sonido que daba y he visto salir esta parte así plateada y me pensé que iba a ser plata Esta marca es para diferenciar el cuchillo del otro soldado ¿No? Sí, parece que fue, como puedes ver, rompido y lo probó. Pero antes de eso se hizo una trinchera Parece que un pecho Fijaros lo que me acabo de encontrar, tío Un trozo de una pala de trinchera alemán O sea, esa es la parte de adelante Aquí hay que cavarlo todo Estoy cavando todo el hierro que veo un poco grande porque estas movidas, chaval me flipa encontrarlas ¡Wow! El nuevo En buena condición, como puedes ver Déjame ver si tiene una manufactura Se acabó de encontrar otra, tío Sí, es bastante regular para el fronte occidental ¡Gracias, Gary! ¿Y cuál es el pino? Debe ser aluminio o algo así ¡Wow! ¡Brillante! Los turquemos de bultes de diferentes metas A veces se encuentran en muy buenas condiciones porque es de aluminio algo solid y no ferro que mantiene muy bien en todo tipo de tierra y a veces se encuentran muy rostos y se van a romper en tus manos Este es en muy buenas condiciones pero no en el mejor Así que todavía tienes la oportunidad de conseguir algo mejor en muchas áreas Otra moneda nazi tío Otras monedas nazis de 1943, de 10 es ésta. Qué locura de lugar, chaval. Vamos a ver qué es esto. Otra, otra moneda alemana, tío. Ah, no, es de la Unión Soviética esta, fijaros. Pensé que iba a ser otra moneda nazi, tío, pero es de la Unión Soviética esta, de 1943, creo que pone. Alucinante, chaval. O sea, increíble la cantidad de monedas que aparecen aquí. Vale, tenía una señal grande de hierro y fijaros lo que hay aquí. Llevo un buen rato acabando y mira, se ve aquí una esquina de lo que parece una caja o algo así. Lo que pasa es que tenemos esta raíz aquí gigantesca encima, me va a ser muy difícil sacarlo. Voy a intentar cavar un poco más en esta dirección y a ver si consigo saber qué es esto, tío. Bueno, me está ayudando Iván a cavar y así yo puedo grabar un poco. A ver qué es eso. Se está moviendo, sí. Sí. Veamos un poco. No hay nada dentro, es difícil decir qué era esta caja, pero definitivamente de la Segunda Guerra Mundial, tal vez aquí viene la capa y aquí fue para agarrar un poco de藍, tal vez gasolín, no sé, tal vez un poco de olas, tal vez. Pero no hay nada que ver. 96, 97 Vamos a ver. Es una parte de Acasmas, creo. Fijaros, es la parte que iría aquí, en el ojo. Tiene pedazos de tela aquí agarrados. Genial. Bueno, está empezando a llover muchísimo, así que vamos a ir hacia el hotel y ahí os enseño todo lo que he encontrado. Bueno, pues ya estoy de vuelta en el hotel. Al final nos ha llovido muchísimo y nos ha obligado a irnos corriendo del bosque. A la vuelta hemos aprovechado y nos hemos parado en el monumento de conmemoración a los 6.000 muertos del campo de concentración este que os he comentado durante el vídeo porque una cosa que nos he contado es que cuando el ejército rojo se acercaba los alemanes lo que hicieron fue llevar a todos los prisioneros a un descampado en el bosque y matarlos a todos. Bueno, voy a enseñaros parte de las cosas que hemos encontrado ya que Iván se ha llevado algunos de los hallazgos porque colaboró con un grupo de arqueólogos y les suele enseñar todos los objetos que encuentra que considera que son interesantes, pero sigue habiendo un montón de movidas aquí, ya veréis. Fijaros en todas las movidas que hay aquí. Tenemos un montón de cartuchos de la guerra. Hay alguno que está sin disparar como este. Daros cuenta que esta es la munición que se disparó el ejército rojo y los alemanes en esas trincheras en las que hemos estado mirando. Un montón de hebillas, que estas son hebillas que pertenecen a máscaras de gas y a mochilas y a partes del equipo de los soldados. Esto, que es un envase de algún tipo de cosmético alemán. Creo que será de una crema de manos o algo así. Esto, que es parte de una máscara de gas. Fijaros que aún conserva parte de la tela ahí. Este trozo de cubierto que este señalía es muy interesante porque, si os dais cuenta, tiene aquí dibujado una especie de pez. Seguramente algún soldado se entretuvo en hacérselo para diferenciar este cubierto del de los otros compañeros. Todas estas monedas, estas son monedas modernas de la Unión Soviética. Hay monedas de 1983, 72, 61... Recordad que Estonia perteneció a la Unión Soviética hasta el año 1991. Así que es bastante normal encontrar este tipo de monedas. Y esto es una moneda Estonia que no he conseguido identificar. Estas son monedas también de la Unión Soviética, pero son de la época de la guerra. De 1943, 1940... Todo esto son monedas nazis. De 1943, 42, 43... Fijaros que se ve ahí la esvástica con el águila. Estos tres botones militares. Estos son botones del ejército alemán. Y este botón aún no lo hemos conseguido identificar. No estamos muy seguros de qué es. Pero la estrella sin duda son estas tres Sevillas. Hemos encontrado dos Sevillas alemanas. Fijaros también con el símbolo del águila y la esvástica. Estas dos creo que las ha encontrado Gary. Y falta una que ha encontrado Iván. Están espectaculares. Fijaros, conservan aún todo el sistema este de cierre. Y esta otra hebilla del ejército rojo. Que esta la he encontrado yo. Que está bastante más deteriorada. Pero cómo mola, chaval. Espectacular. Menudo día. Increíble, tío. Os juro que pensé que no se nos iba a dar tan bien. Porque se nos ha puesto a llover. Porque si no yo estaba ahí hasta que se nos hiciera de noche. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!